Adolescencia, cultura y sexo en Samoa es un libro escrito por la antropóloga Margaret Mead en 1928. Mead realizó un estudio de campo en Samoa entre 1925 y 1926, observando la cultura y comportamiento de los adolescentes samuanos. La autora cuestionó la idea de que la adolescencia es una etapa universalmente difícil y conflictiva, argumentando que la cultura samoana ofrece un modelo alternativo. En Samoa, los adolescentes disfrutan de una gran libertad sexual y social, sin las restricciones y presiones que se encuentran en las sociedades occidentales. Mead describió cómo las jóvenes samuanas experimentan la pubertad de manera relajada y natural, sin la ansiedad y el estrés que caracterizan la adolescencia en Occidente. La autora también exploró la organización social y familiar en Samoa, destacando la importancia de la comunidad y la cooperación. Mead argumentó que la cultura samoana ofrece una visión más saludable y equilibrada de la sexualidad y la adolescencia, en contraste con las normas represivas y restrictivas de las sociedades occidentales. El libro generó un gran debate y controversia en su momento, ya que desafiaba las ideas convencionales sobre la adolescencia y la sexualidad. Adolescencia, cultura y sexo en Samoa es un trabajo pionero en la antropología y la etnografía, que sigue siendo relevante para entender la diversidad cultural y la construcción social de la adolescencia y la sexualidad. ¡Gracias!